Bueno, pues estamos de nuevo en un programa más. Ya saben ustedes que el próximo 25 de noviembre, sobre todo los días previos también, hablamos de violencia de género. Queremos abordar este tema, saber también las actividades, las iniciativas que, por supuesto, se hacen durante todo el año, pero que en estos días cobran mayor énfasis. Y tenemos con nosotros a la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas, que le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Encantados de tenerte con nosotros, María, en estos días, en los que hablábamos que se trabaja durante todo el año, pero que esta semana hacemos actividades un poco más dedicadas a este 25 de noviembre. Efectivamente, la defensa de la violencia, y la defensa de las mujeres víctimas de violencia machista se hace durante todo el año, pero sí que es verdad que esta semana es una semana clave para impulsar ese rechazo social que nos hace falta, pues mediante actos que llegan a toda la población y que son importantes, ya te digo, para reforzar ese mensaje de rechazo social hacia maltratadores y agresores, que tienen que ser nuestro foco. No olvidemos que ese es el foco, el objetivo de rechazo y de condena, maltratadores y agresores. Pero sí que es lo que dices tú, esta semana es fundamental para lanzar ese mensaje. Arrancabais el lunes con una entrega de premios a investigaciones feministas, pero todavía nos quedan actos, y esta misma tarde tenemos una ponencia, una charla, en la que se da visibilidad a las personas que no están tan visibles en todo esto que son los niños. Sí, tú lo has dicho muy bien, los niños son las víctimas ocultas, las víctimas más sensibles y más vulnerables que hay en la violencia contra la mujer. Y esta tarde tenemos una interesante ponencia, abierta a todo el público en general, que la haremos en el Pablo Serrano, donde un experto en violencia contra la mujer nos hablará de niños y niñas víctimas ocultas de la violencia de género. Entenderemos mejor qué supone para estos pequeños pasar por esta situación dentro del entorno del hogar y con sus personas más cercanas, al fin y al cabo, que pueden ser su entorno familiar, padres y madres. Son las víctimas que menos se pueden defender y también recordemos que son víctimas de violencia machista. Tenemos que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, en lo que respecta al gobierno de Aragón, al Instituto Aragones de la Mujer, apoyar a todos estos niños a que tengan una salida de esta violencia mucho mejor. Por eso tenemos una asesoría específica, una asesoría psicológica para menores. Y durante estos nueve meses ya han sido 266 los menores que han utilizado y que están utilizando esta asesoría psicológica dirigida a menores. Ese dato nos tiene que hacer también pensar en todos estos niños y niñas que están pasando por una situación que en su edad no es normal. Además de niños, ¿a cuántas mujeres atendéis víctimas de violencia de género? No sé si en el último año, ¿cómo las contabilizáis? ¿Podrías darnos algunos datos? Depende. Te explico un poco. Los datos que tenemos y que hemos presentado ahora corresponden a los nueve primeros meses del año, del 1 de enero al 30 de septiembre, que son los datos que solemos dar con motivo del 25N. La primera atención que se hace por donde se canaliza todo es por el teléfono 900, un teléfono gratuito, las 24 horas del día, los 365 días al año. Es un teléfono similar en Aragón al 016. En el caso de Aragón es 900, 504, 405. Hay esas llamadas que se reciben. Por profesionales, expertos en violencia machista, lo que hacen es escuchar el caso y ya derivar a los servicios que pueda necesitar esa persona. Podemos derivar, si es un caso urgente, de inmediata atención, a una guardia social o a una guardia jurídica. Y si es otro tipo de caso, pues podemos derivar a una asesoría psicológica, a una asesoría social, a una educación familiar o a una asesoría laboral. Por eso los datos dependen. No hay un número fijo de atenciones, dependiendo de la atención que necesite cada mujer. Durante estos nueve primeros meses del año, este teléfono 900 ha registrado 2.639 llamadas. Ha crecido, respecto al año anterior, un 17% aproximadamente. Ha crecido. Este teléfono, a mí me gusta destacar dos aspectos. Hay dos lecturas en estos datos que se arrojan. Una, que tenemos un claro problema con esta lacra, que es la violencia machista, que los datos siguen estando ahí y que tenemos que seguir trabajando, no solo en atención, que es fundamental, sino también en sensibilización y en educación. Solamente evitando estos casos, con educación y con sensibilización, conseguiremos no tener que intervenir, no tener que ayudar, porque ya no habrá estos casos. Entonces, la otra parte que te decía que tenemos que entender es que, lo comentábamos antes, mira, hace 30 años abrió sus puertas el Instituto Aragonés de la Mujer, en el año 1993. Pocos años más tarde, se puso en marcha este servicio de atención a mujeres víctimas de violencia. En los primeros meses, había una media de llamadas y de atenciones de unas 80. Ahora mismo estamos alrededor de unas 360, 370 al mes. ¿Qué significa esto? Pues que hace 30 años partíamos de otra situación. Las mujeres tenían vergüenza, tenían vergüenza a transmitir que estaban sufriendo algún tipo de violencia. No había medios, no había medios para atenderlas, no había concienciación social, no había ese rechazo social. En cambio, ahora sí que tenemos todo esto. Ya no nos da vergüenza llamar y decir, oye, me pasa esto, ¿cómo me puedes ayudar? Hay más concienciación social, muchísima más. Todos estamos mucho más concienciados. Y sobre todo hay muchos más recursos. Cuando una mujer colga el teléfono para dar ese paso, necesita saber que se le va a dar una solución. Y ahora podemos hacerlo. Estamos en disposición de hacerlo. Una alternativa habitacional, una asesoría jurídica, ya te he dicho, laboral, social, psicológica. Todo eso está también encima de la mesa. Por eso hay que hacer esas dos lecturas. Una, que estamos mejorando en recursos y atenciones. Y otra, que realmente tenemos un problema, yo creo que a nivel educacional, sobre todo. No solamente la educación en las aulas, sino también la educación en la familia o en el entorno social. Además, también hay que entender esto, que no solamente es violencia física, que cada vez el tema psicológico lo estamos viendo con otro tipo de enfermedades, otro tipo de problemas. ¿Cómo se puede trabajar esto, tanto desde las familias, desde los colegios, institutos, como cada uno, responsablemente en su entorno, puede trabajar para que esto nos siga aumentando? Pues con educación, sobre todo, y también entendiendo lo que supone la violencia. Tú lo has expresado muy bien. La violencia no solamente es física, que es lo más claro, lo que todos entendemos. La violencia psicológica es muchísimo más sutil y nos cuesta más reconocerla a todos, porque muchas veces entendemos que eso no es violencia. ¿Cuántas veces lo hemos visto en la televisión? O pues, me quiere mucho, en fin, esto que vemos. Eso también es violencia. Y eso a las mujeres les cuesta mucho más reconocerlo. Por eso tenemos que sensibilizar y hacer entender a la población que eso es violencia. y que para eso hay unos recursos que nos pueden ayudar. La violencia psicológica, además, hay que entender que deja unas secuelas que cuesta más recuperarse de unas secuelas psicológicas, a lo mejor, que de unas secuelas físicas, que son muy importantes. Pero la violencia psicológica se ejerce durante muchísimo tiempo y a la larga va mermando a la mujer, y sobre todo también al entorno de los niños y las niñas. ¿Qué podemos hacer? Sensibilizar, hacer entender desde el entorno de los más jóvenes, ahora que estamos viendo las redes sociales, el daño que están haciendo desde el entorno de los más jóvenes, que eso es violencia y que tienes que cortarlo, que no se puede permitir, eso tiene que ser en el entorno educativo y también en el entorno familiar. Y sobre todo eso, que se reconozca lo que es violencia, que lleguemos a intentar entender lo que significa la violencia. También hay violencia económica, no nos olvidemos, hay mucho tipo de violencia. Bueno, en este caso, también dejar claro que el Instituto de la Mujer está aquí para ofrecer esta ayuda, 24 horas todos los días del año, que hay un equipo capacitado para todo esto y que tenemos una fecha del calendario que es 25 de noviembre, que todos enmarcamos en este tono. ¿Y qué queremos resaltar en este día y qué quieres hacer llegar desde aquí? Pues mira, me gustaría resaltar el eslogan que hemos utilizado en esta campaña, que es importante, que es En tu entorno pasa. Queremos destacar que la violencia puede estar a nuestro alrededor, con las personas que queremos, nuestros vecinos y vecinas, nuestros amigos, nuestras familias, puede estar más cerca, que la violencia son datos y es estadística, pero esa estadística se refleja en personas y en mujeres que pueden estar mucho más cerca de nosotros de lo que nos creemos y que nosotros también somos responsables, que los servicios de atención a las mujeres que sufren violencia no solamente están para ellas, sino que también podemos utilizarlo cualquiera de nosotros. El teléfono 900 no es solamente para víctimas de violencia, es para cualquiera de nosotros que podamos entender que a nuestro alrededor hay una mujer que está sufriendo violencia y ese teléfono nos va a ayudar, nos va a indicar qué podemos hacer y cómo podemos ayudar. Eso es lo importante realmente. María Antoñanzas, gracias por estar trabajando en esto y por habernos ofrecido esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues han escuchado a la directora del Instituto Aragonés de la Mujer que hablaba de la labor que hacen en esta organización, nos recordaba todos los actos que hay en torno al 25 de noviembre que es este próximo sábado.